... Triunfando en el Festival de Viña del Mar y dijo voy a estar en el primer Festival de la Diversidad en Maipú Está listo, está preparado, se viene con todo El ruido grande para recibir esta noche Oye, oye, presentémoslo con ellos, presentémoslo con ellos Nosotros decimos G y ustedes dicen G, 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 P ¡Es Maipú! G, 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 G G, 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 G A ver, a ver, cu... Tres, dos, uno... G, 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 G No te importa que puedas entrar, la alegría es igual que la piel. No te importa que puedas entrar, la alegría es igual que la piel. No te importa que puedas entrar, la alegría es igual que la piel. No te importa que puedas entrar, la alegría es igual que la piel. No te importa que puedas entrar, la alegría es igual que la piel. No te importa que puedas entrar, la alegría es igual que la piel. No te importa que puedas entrar, la alegría es igual que la piel. No te importa que puedas entrar, la alegría es igual que la piel. No te importa que puedas entrar, la alegría es igual que la piel. No te importa que puedas entrar, la alegría es igual que la piel. No te importa que puedas entrar, la alegría es igual que la piel. No te importa que puedas entrar, la alegría es igual que la piel. No te importa que puedas entrar, la alegría es igual que la piel. No te importa que puedas entrar, la alegría es igual que la piel. No te importa queossa vientre es igual que la piel. No te importa que puedas entrar, no te importa que la piel te importa. La radio que suena ahora, lo dice en esa canción Me viene como una vida, de muchas maneras se puede cambiar Y dice, alcohol, señor, amor y ahora me siento mejor así Alcohol, señor, amor y ahora me siento mejor así Y ahora me siento mejor así Y ahora me siento mejor así Vamos a saltar, vamos a bailar Esta es Con un solo zapato no se puede caminar Y ya sí ¡Vamos! Nacimos en el mismo barrio De la misma ciudad Subimos el mismo árbol, tú y yo Todavía sigue ahí Jugamos los mismos juegos que todos querían jugar Disfrutamos de las cosas que nuestros papás nos podían Y estudiamos hoy mismo NO nos dejamos beber Leímos los mismos libros tú y yo Y lo que vino después Hicimos juntos el país y su historia Tú te llamarás Jimena y yo me llamaré Sergio, Pablo, María, Víctor, Paula y La Paz Con un solo zapato no se puede caminar Roberto, Carolina, Isidora y los demás Con un solo zapato no se puede caminar 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 En Cuba, Pablo, María, Víctor, Paula y La Paz Con un solo zapato no se puede caminar Yo, Carolina, Isidora y los demás Yo, los zapatos no se puede caer Pagan todos ustedes lo que están aquí Dice Pagan tu casa El mejor año, el mejor lugar Un año más para saber Donde me puedo esconder Pagan tu casa Pagan todo lo que hay ahí Nunca se va, siempre está ahí Y me recuerda algo Donde estabas tú, vivía yo Y ahora estamos separados Separados Bagan tu cara El mejor año, el mejor lugar Y llamas para saber Donde me puedo esconder De ahí se parecía llorar Escuchándolo desde acá Desde acá Desde acá Desde acá Desde acá La manera La manera más sencilla de llegar hasta la orilla Si tu casa es una isla que se ve desde orilla nunca dejo de nadar La, 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 la Bacan tu casa, bacan todo lo que hay ahí Nunca se va, siempre está ahí y me recuerda algo Bacan tu cara, el mejor año en el mejor lugar Un día más para saber dónde me puedo esconder Reírse pares y a llorar, escuchándolo desde acá Desde acá La manera más sencilla de llegar hasta la orilla es nunca lejos de nadar Si tu casa es una isla que se ve desde esta orilla nunca lejos de nadar La, 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 la Cuando creí, logré entender cuál era el camino de vuelta a mi casa, a mi casa. La ventaja, el mejor año de mi mejor lugar. Acá en tu cara, acá en todo lo que veo ahí. Acá en tu casa, el mejor año de mi mejor lugar. Acá en tu cara, acá en tu cara, todo lo que veo aquí esta noche. Acá, 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 acá. Acá, acá, acá. Bacán, 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 Bacán. Ustedes están libres. Ustedes son libres. Vamos, dice así. Vamos cuando queremos algo y no resulta nada. Dice cuando perdemos esto porque nos sirvió. Libre como las piedras que caen de arriba hacia abajo sobre los techos del mundo. Ya no es estrella más el sol. Ya no es estrella más el sol. Ahí viene Jamie. Y ahí viene la paura. Las cruces y las ex marías discuten. ¡Eso! Según ellas no saben hacia dónde ir. Si para ellas es así, ¿qué nos quedará? ¡Dimeza! ¡Emovino! ¡Eh! Dice cuando las palabras no hacen aún aún más difícil. Cuando las cosas se complican, por nada todo sigue igual, por nada todo sigue igual, igual. Hoy, 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 hoy y see donde estásmittel. ¡Eso, rico! ¡Eso fantasy! ¡Eso, rico! En tus ojos pude ver lo que yo les pregunté En las cuartas pude ver lo que yo les pregunté Hoy, hoy, en tus ojos pude ver lo que yo les pregunté Hoy, hoy, en las cuartas pude ver lo que yo les pregunté Hoy, hoy Quiero dedicar esta linda canción a todos ustedes Sé que la van a cantar en nuestra, quizás sí Cuando me dormí, soñé contigo Pero lo mejor es que estabas aquí Con la boca abierta, durmiendo a patas sueltas Era un buen sueño, pero prefiero estés aquí Tengo que caer en Tito Tu tapas mi café a tomar desayunito Cuando te despedes Tengo que caer en Tito Tu tapas mi café a tomar desayunito Cuando mi país te diga como reina Cuando este país deje de mentirse así Cuando este país deje de mentirse así Con tus logos de India y Belén a callejera Tu sueño es el sueño de los que vivimos aquí Tengo que caer en Tito Tu tapas mi café a tomar desayunito Cuando te despedes Tengo que caer en Tito Tu tapas mi café a tomar desayunito Tengo que caer en Tito Y no te puedes nada Con muchas ganas de pasarlo bien Y muchaco, vida buena y ganas de hacerte feliz Fruta, pan y café Cuando te despedes Tengo que caer en Tito Tu tapas mi café a tomar desayunito Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ella es Cristiane de La Pela Charango, teclado, acordeón Y él es de Sariel, DJ de Mentira les quiere decir algo ahora te voy a poner a gozar pieza y ahí viene la jaymi como brilla esa chica eso vamos vamos damos un poquito despido temprano el sol saliendo recién son las 7 y cuarto tomo una ducha y un café te mando un mensaje y ya la pudiste dar si vayamos juntos a trabajo los dos a pie el sol saliendo recién una ducha y un café nos juntamos cerca de la plaza en tu teléfono suena esta canción que dice así desde que te vi esta noche quería decirte que tú tienes un rima especial desde que te vi esta noche quería decirte que tú tienes un rima especial y cuando más caminando ya quedaba poco van a ser las 8 te pregunto que le salís conmigo a la noche a bailar el sol saliendo recién son las 7 y cuarto tomo una ducha y un café te mando un mensaje y ya la pudiste dar si vayamos juntos a trabajo los dos a pie ya está saliendo recién una ducha y un café y a las 8 comienza la jornada laboral si con toda la mañana y la tarde sin parar estudiar, trabajar, muchas cosas preparar pero si no salimos juntos no podemos olvidar ¡Ese billete! la bien ya está saliendo recién Gracias por estar esta noche acá Con esta nos despedimos y dice así Esperemos que todo Maipú baile toda esta plaza Y hoy están atrás Dice ¿Dónde está lo que yo buscó ver? ¿A dónde es? ¿A nadie espero acá? ¿A nadie espero acá? ¿Y de descubrir? ¿Haciendo aparecer? ¿Esa noche estás? ¿Dónde te envías que? ¿Vamos a aparecer? ¿Y de nuevo repetir? ¡Aquí dice! ¡Vamos, Bajardo! ¡Vamos, Bajardo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Bajardo! 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 Ahora sí, para ustedes Punto, tres, dos, uno, ¡cero! ¡Eso! Gracias, buenas noches Y el aplauso para Jepe Que escuche fuerte Maipú Agradecemos su música, su talento Sus canciones Je 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 Que vuelva Jepe, ¿sí o no? ¿Quieren más? Lo han estado esperando toda la noche Me gustó esa ¡Qué bueno! Se merecen ustedes ¡Qué descanso yo creo! Es mucho más Llamemos a Jepe, ¿o no? Je Je Aquí viene Jepe, un aplauso para él ¡Aplausos! Aquí están mis amigos vecinos, dice así Muchos amigos, algunos vecinos Me voy caminando a tu casa Muchos amigos, algunos vecinos Me voy caminando a tu casa Y cuando abres la puerta Y cuando abres la puerta Y viene más gente de la que piensas Cuando no hay nada en qué pensar Y están todos los peces en el mar Tu cara solo se pone feliz Tu cara solo se pone feliz Muchos amigos, algunos vecinos Me voy caminando a tu casa Muchos amigos, algunos vecinos Me voy caminando a tu casa Y cuando abres la puerta Y cuando abres la puerta Y viene más gente de la que piensas Y viene más gente de la que piensas O tu lugar ya no es tu lugar Sino el de todos los demás Tu cara solo se pone feliz Cuando no hay nada en qué pensar Y están todos los peces en el mar Y siempre das paz en lo que puedes Gracias Gracias Bueno, la siguiente canción Es una canción muy especial Porque rescata algo de nuestra cultura andina Algo, una inspiración Yo le puse bomba Luego le puse chaya Y la bailamos con nuestras queridas bailarinas Paula y Amy Cristiane y DJ de Mentira Y queremos que bailen mucho Se las dedicamos con mucho cariño a ustedes Un saludo nuevamente a la ilustre municipal Municipalidad de Maipú Fundación Daniel Samudio Móvil, Iguales y todo mejora Soy jefe y dice sí Gracias Deseado Desde ese tiempo me busqué Y nunca encontré Algo que pudiera Calmar mi manos más De tanta confusión De nuevo bachayal Por su canción y le da tu cosa ya Son las que invito Se quedan con el fin Sintiendo que todo estaba mejor No dejaremos pasar Y a mi lugar yo más Sin bailar y vivir en un bachayá Traigo lo que gane en la lucha Lo que he perdido desde atrás Traigo lo que gane en la lucha Lo que he perdido desde atrás Desde hace tiempo que encontré Un ritmo que bailé Como si pudiera Me acababa sin nada Con el caja magistral Un arpa sideral Que toca la canción Un bachayá Un canta digital Un cuerpo natural Que se mueve llegando más allá No es secreto la verdad Que quiera encontrar Aquí está sonando un bachayá Tengo lo que gane en la lucha Lo que he perdido desde atrás Algo a lo que gane en la lucha Te dime, ¿no? ¡Tengo la historia! ¡Tengo la historia! ¡Tengo la historia! ¡Tengo la historia! Después de tanta confusión, que llevo bachayá Con su canción y letra, tengo salida Ya sabes que invito, se queda dolor Sin tiempo, tiempo, no es nada mejor Dejaremos pasar, ya que un año más Sin bailar y que pide el bachayá No sólo me da en la lucha, yo me he perdido No sólo me da en la lucha, yo me he perdido Dejamos pasar, ya que un año más Muchas gracias, muy buenas noches, gracias Que suene más fuerte ese aplauso a Jepe La ovación de Maipú para Jepe Jepe, no te vayas No te vayas por favor ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Jepe? ¿Todo bien? Más fuerte el aplauso Por favor A ver si tenemos algunas impresiones de Jepe para este festival tan importante ¿Qué te parece? 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 Un aplauso para Jepe que quiso ser presente en este festival de la diversidad Gracias El aplauso más fuerte Bendiciones Buenas noches Buenas noches Buenas noches, que estén muy bien Buenas noches, que estén muy bien Buenas noches